Sánchez, sigue Sánchez, termina en centro para Teo. ¡Gol! De River, de River, de River, de River. De Teo, de Teo, de Teo. En el momento que tenía que aparecer Teo, cuando River no la pasaba bien, cuando River sentía el desgaste, aparece Teo. Nuevamente la proyección por derecha de Sánchez, ganando otra vez esa zona de la cancha. Ganando lo que yo le dije cuadrado, también el cajón. También se dice cuadrado de ataque, como me aporta mi amigo el técnico Dalcio Giovanoli también, por ejemplo.